¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, pues ya terminamos el trabajo del pointer, ya terminamos de subir el clutch, pusimos el plato, pusimos el disco de pastas, también montamos la transmisión y volvimos a colocar todos los componentes de las flechas, bueno juntas homocinéticas a los valeros de rueda, colocamos todo en su lugar, escapes, tornillería, sincronizamos la palanca de cambios para que entrara primera, segunda, tercera, cuarta y reversa, todo el trabajo se realizó, pero ya no tuve chance de grabar todos esos detallitos, me da mucha pena y yo sé que de estos videos deben de ser 100% de calidad, pero ahora al contrario, yo les quiero ofrecer un tiempo totalmente libre para que ustedes me pregunten sobre cómo cambiar un clutch, qué responsabilidad conlleva cambiar un clutch, cuáles son las técnicas para poder cambiar un clutch, bueno quisiera yo atenderlos al 100% en el área de comentarios para poder apoyarlos y orientarlos a ustedes, es un trabajo pues no pesado, porque las transmisiones no pesan mucho, más que nada se tiene que hacer un buen trabajo, hay que apretar bien tornillos, hay que meterle sellador a las tuercas, hay que usar mucho el sentido común para poder tomar decisiones de el apriete, de hacer un buen trabajo amigos y bueno yo reitero y les pido una disculpa y va a ser la última vez que presente un trabajo así, subí pequeños fragmentos de este video para que ustedes se den cuenta de cómo poner el collarín y de cómo se está poniendo el buje piloto y bueno pásensela bien, muchísimas gracias por ver estos videos y los saludo a su amigo del taller servicio yo reparo ¿Qué tal amigos? estoy aquí abajo, ya instalé el collarín y ahora miren, esta es la palanca donde va el chicote del cloche cuando nosotros clocheamos hacemos, así está en modo descanso, cuando nosotros metemos cloche el collarín sale con estas patitas de aquí, con estas, estas patitas tienen que entrar entre el resorte y este espacio que tiene, ya vieron, ahí están, de este lado y del otro lado es igual entonces ¿qué hacemos? para meter el collarín tenemos que subir lo máximo esta palanquita ya que subimos lo máximo se van a ir acomodando los seguritos ya que presenten el seguro que va aquí, este seguro lo empujan un poquito con el desarmador para que entre esta patita y este resorte es el que va a estar abrazando la patita y bueno, pausa y continuamos amigos, vamos a instalar el cloche y vamos a subir ya la caja bueno, continuamos ¿qué tal amigos? ya metimos el buje piloto ¿cómo lo hicimos? lo metimos con el mango de la maceta no ocupen otra cosa porque con algún otro fierro lo podemos dañar entonces nada más preséntenlo y empiécenle a pegar con el mango de la maceta con este martillote ok, empiécenle a pegar, a pegar, a pegar y ya, como ya va a estar adentro péguenle con un dadito ¿va? y así ya, este es el nivel a donde tiene que ir el valero buje piloto, perdón, miren ahí está, ¿ya vieron? ni más adentro ni más afuera así es como debe de estar bueno, ¿qué procede? vamos a aumentar el clutch ya le dimos una pulida con la con la multitool con la super multitool que nos es de mucha ayuda ya está completamente limpio ok este, vamos a poner el clutch apretarlo y a montar la transmisión y otra vez todo para arriba amigos muy buenos días seguimos con seguimos con la reparación del clutch bueno, con el cambio del clutch del Volkswagen Pointer miren yo estuve sacando el buje el buje piloto que viene aquí en el cigüeñal el plato sale por separado no, yo pensé que salía con el con esta parte central para poder retirar el buje pero no es así ¿qué fue lo que hice? el buje así salió ya no tenía balitas estaba totalmente deshecho y estaba pegado estaba pegado aquí al metal del cigüeñal entonces le estuve pegando con cincel con un punzón a medida de poder despegarlo no lo logré despegar ¿qué fue lo que hice? compré una broca de una fresa de tungsteno para devastar metal y lo que hice fue cortarle solamente un pedazo de este lado ¿ven? y ese estaba en la posición estaba en esta posición aquí entonces estuve estuve devastándolo con la fresa hasta que tronó tronó porque hizo un sonido que cuando se rompe el metal se rompió tronó y entonces lo empecé a sacar con un desarmador muy despacito y hasta que lo saqué ¿por qué pasa esto? porque nos excedemos en los cambios de clutch ya sabemos que están mal están trabajando ya muy arriba está trabajando muy arriba el pedal y aún así le seguimos dando tengan consideración nos hacen trabajar un poquito más pero bueno ya gracias a Dios ya salió ahora ¿a qué procede? vamos a vamos a darle un terminado a este clutch con una herramienta multipropósito yo en lo personal ocupó esta ocupó esta herramienta para es un mototool con este mototool vamos a empezar a darle un mejor acabado ok ahí está con esta le vamos a dar un acabado parejito para que el clutch asiente súper me comentaban en el video que si no llevo a rectificar el volante no lo llevo a rectificar porque aquí la verdad no tienen mucha experiencia para ese tipo ¿por qué? porque le vuelan estos pernos estos pernos guías se los vuelan y pues imagínense ¿no? por algo el fabricante los puso de esta manera y lo único que necesitamos el único espacio que necesitamos para que trabaje el clutch bien es esta marca que dejó el clutch entonces vamos a vamos a procurar dejar dejarle un terminado tipo tipo machin chop tipo rectificadora para que también tenga una para que se adhiera perfectamente bien el clutch y no tenga ningún problema bueno procedemos a hacer este este terminado y después ya montamos el clutch le ponemos la guía el buje valero y continuamos amigos vamos a ver la guía la guía Gracias.